¿Qué tal? Buenas tardes, amigos del Tutu. En esta ocasión les vamos a venir a mostrarles una nueva técnica de desprender las micas de las calaveras. Esta mica, como verán, se me dieron un golpe, un camión, pues se rompió. Bueno, mucha gente también las puede quitar, pues no sé, a lo mejor para entintarlas y posteriormente volvérselas a poner. Esta mica yo ya la quité, ya la desprendí. ¿Por qué? Porque fue la que tuvo el impacto, pero después en otro video vamos a hacer el termoformado de otra mica. Ahorita lo que les quiero mostrar es cómo desprender estas micas de las calaveras de cualquier carro. Como verán, esta, pues todavía no está desprendida, todavía tiene su silicón y bueno, pues está todavía pegada. ¿Qué vamos a necesitar? Para esto mucha gente ocupa lo que es una pistola de calor, pero una pistola de calor es muy cara. Entonces lo que nosotros nos vamos a utilizar es una resistencia, común y corriente para calentar agua, un desarmador plano, un cúter y una espátula. Con todo esto vamos a hacer el trabajo de desprender la otra mica. Bueno, como verán, vamos a hacer este trabajo otra vez. Bueno, desprender la mica de las calaveras. Como les dije, lo que necesitamos es una resistencia para calentar agua. Acá ya tenemos la resistencia con el agua caliente. Ya está burbujeando. Si se puede ver en el video, ya está medio burbujeando. Lo que hace la pistola de calor es que uno con el aire caliente empieza a aventarle el aire a toda la orilla, pero a veces es muy tardado o es muy difícil. Ahorita lo que vamos a hacer es sumergir esta pieza en agua caliente, ajá, en agua caliente. Vamos a desconectar la resistencia para evitar algún accidente, que vaya a haber algún tipo de choque. Y vamos a dejarla remojar cinco minutos. Voy a desconectar la extensión. Ya la desconecté y ya el agua está caliente. Y lo que vamos a hacer es sumergir la calavera. La vamos a sumergir cinco minutos de un lado. Ahorita como van a pasar diez minutos y no podemos... Bueno, es muy largo el video. Nada más le estoy dando la indicación de cómo va a ser la operación. Recuerden, cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro. Si usted tiene una cubeta que llene toda la pieza de un solo... Bueno, sumergerla de una sola vez, pues qué mejor, ¿no? Pero ahorita nosotros le vamos a dejar cinco minutos así y después otros cinco minutos volteada. El agua está muy caliente. Deben tener mucho cuidado de no quemarse para la pieza que se va a desprender. Ahorita en un momento vamos a dejarla cinco minutos de un lado y cinco minutos del otro y volvemos con ustedes. Bueno, como verán, ya más o menos ya pasaron unos ocho minutos, cuatro de cada lado. Tienen cuidado porque está muy caliente esto. Está muy, muy, muy caliente el agua. Entonces, lo que vamos a proceder, esto está calientísimo. Tengan mucho cuidado. Lo que vamos a hacer ya después es muy sencillo. Con el desarmador y la espátula y el puter le vamos a romper la orilla. Vean cómo se va muy rápido el masqui, el xilipón o no sé qué sustancia te hagan. Tenga, ajá. Ok, ya rompimos. La espátula y el desarmador lo vamos a ocupar para, por si se pone muy duro la situación, pues lo vamos a poder despegar. Empezamos a despegar, amigos. Vean que con qué facilidad se empieza a despegar. Tengan mucho cuidado de no rayar su mica si la quieren reutilizar y nada más la quieren volver a ocupar. Ahorita vean cómo se está. Está calientísimo, se me está quemando. Cómo se está despegando. ¿Ya vieron? Fácil y sencillo. Y ya tenemos las dos micas despegadas. Bueno, pues yo espero que les guste el video. Cualquier comentario, pues ahí nos mandan una que les gustó. Y después vamos a hacer las nuevas micas con termoformado. Eso ya va a ser en otro video. Les daremos la indicación. Bueno, gracias y así es como se despega una mica de un faro, de una calavera o de un cuartito. Gracias.